Hola mis amigos tengan un muy cordial saludo, en este vídeo vamos a hablar de las orquídeas del género comparetea, este es un género de origen sudamericano con aproximadamente 78 especies, en mi país existen tres especies reportadas, esta que estamos viendo que es una comparetea falcata, esta especie vive aproximadamente entre los 1000 y 2200 metros de altura sobre el nivel del mar como altura máxima, sus flores son relativamente pequeñas, casi que las más pequeñas dentro del género y su color es totalmente púrpura, el género comparetea es totalmente epífito, viven adheridas prácticamente a cualquier tipo de árbol pero prefieren o les gusta muchísimo las plantas de café y de guayaba, no es una especie muy abundante en la naturaleza. La siguiente especie que estamos viendo es la comparetea macro pléctron, es una especie con unas flores relativamente grandes dentro del género, su rango altitudinal es mucho más amplio, va aproximadamente desde los 800 metros e incluso la he encontrado a alturas de 2800 metros sobre el nivel del mar, es una especie muy hermosa y es relativamente abundante en mi país. La tercera especie y que se encuentra en peligro crítico de extinción, además de que es endémica de colombia, es ésta, se trata de la comparetea ígnea, es una especie con un rango altitudinal relativamente pequeño, solamente va entre los 1400 a 1700 metros sobre el nivel del mar, lo cual quiere decir que su temperatura de hábitat es entre cálido y clima medio, es una especie demasiado hermosa y estamos luchando por que no se extinga. Y finalmente dentro de mi colección personal, también se encuentra la comparetea especiosa. Esta es una especie originaria de Ecuador y Perú, su rango altitudinal va de los 700 a los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar, es un rango de temperaturas relativamente amplio, ya que 700 metros sobre el nivel del mar es una temperatura muy cálida, mientras que a los 2000 metros ya prácticamente inicia el clima frío. Es una especie que dentro del género tiene unas flores relativamente grandes, su coloración es un naranja muy intenso con unas rayas de fondo. Esta especie, su propagación es relativamente difícil, ya que su crecimiento es monopodial en un 90% de los casos, raramente se vuelve simpodial, es decir que de más de un pseudovulvo al mismo tiempo. La otra particularidad de la especiosa es que sus flores no se dejan fertilizar con políneos que sean o provengan de la misma planta, estos deben provenir de otra planta diferente o de lo contrario, éstas no se fertilizan. Recientemente y de manera extraoficial se han incluido dentro del género comparetea algunas especies del género celochilus. Ya habiendo visto hasta este punto algunas generalidades de algunas especies muy representativas del género, vamos a ver algunas particularidades del mismo. Una de ellas es que sus hojas casi nunca se ven totalmente verdes, brillantes como en cualquier otra especie o género de orquídeas. Casi siempre se ven casi que deshidratadas, con una apariencia como de muy poca vida. Eso es una particularidad de este género. Casi siempre se ven verdes y brillantes solamente cuando está saliendo un rebrote nuevo, que generalmente ya viene en camino cuando la planta no ha terminado aún su inflorescencia. Cuando ésta termina generalmente la hoja del pseudobulbo que estaba florecido normalmente se seca, esto es totalmente natural. Algo claramente visible en la imagen que estamos viendo en el momento. En mis inicios como cultivador de este género dentro de mi colección tuve muchos tropiezos y muchos fracasos, hasta que finalmente me di cuenta que no podía pretender yo que el género se acomodara a mi manera de cultivarlos, sino que yo tenía que acomodarme a como él vive en la naturaleza. Y fue así como muchas plantas murieron por tratar de cultivarlas u obligarlas a que vivieran en macetas. Debo admitir que tal método de cultivo en mi caso personal fue un total y rotundo fracaso. El éxito con este hermoso género se inició recién cuando comencé a cultivarlas tal y como ellas viven en la naturaleza. En este caso como estamos viendo hice un recipiente, construí un recipiente donde hay un sustrato muy grueso, pero incluso no están las plantas dentro de la maceta o dentro del recipiente. Están fuera de él, con sus raíces totalmente al aire. Así es como viven en la naturaleza y allí prosperan y producen unas floraciones muy prolíficas. Generalmente se las encuentra bajo las ramas de los árboles que le sirven de anfitrión, por tanto su radiación solar es más o menos del 50% y su rango de temperatura de cálido a medio. A excepción de la comparethia macro plectron que puede llegar a vivir y desarrollarse muy bien en clima frío. Es un género que por sus hábitos totalmente epífitos requiere muchísima humedad. Se puede regar si se quiere todos los días, lo mismo que la fertilización. Personalmente las fertilizo cada que la riego. En el caso de la fertilización también imito lo que la naturaleza hace, es decir, emulo lo que la lluvia le proporciona de nutrientes a una planta cada que ésta la recibe, la cual es una concentración muy baja pero constante. Empleo siempre una concentración del 30%, en una proporción de 3 gramos por cada 10 litros de agua de fertilizante soluble y contenido de elementos mayores y menores. Vamos a ver una secuencia fotográfica con el procedimiento para cultivar una orquídea del género comparethia en un tronco de guayabo. Lo primero que notarán son una serie de muescas que se le han practicado al tronco. Esto tiene un propósito muy especial y es beneficioso para la planta, ya que cuando ésta se adhiere al tronco introduce por aquellas ranuras sus raíces, permitiéndole afirmarse muy bien a él y evitándole estrés. Tomamos la planta que vamos a adherir o amarrar al tronco y la posicionamos de tal manera que ésta quede cómoda y firme al mismo tiempo. De ser necesario agregamos una pequeña cantidad de musgo al tronco, esto con el fin de que se conserve algo de humedad, al menos mientras la planta inicia su enraizamiento y su fijación a él. En este caso como es una planta pequeña empleo hilo de coser y de un color que no sea tan llamativo. Se sujeta con firmeza pero al mismo tiempo con suavidad para no extrangular ni dañar las raíces ni la planta. Estas plantas las tengo cultivadas en clima frío pero en invernadero. Bueno mis amigos, me disculpan por haberme prolongado un poco en este vídeo, pero deseo de todo corazón que lo que les he compartido les sea de alguna utilidad. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.